Hay más información de nuestro país. Lo mataron para robarle la moto. Esteban Solano, de 32 años, recibió ocho balazos al resistirse a un asalto en Lomas de Zamora. Hay cinco detenidos, dos de ellos menores de edad. La víctima trabajaba en un bar de un canal de televisión porteño. Desde el jueves, el kilo de pan a 10 pesos. El centro de panaderos asegura que varios negocios de La Boca, San Cristóbal, Parque Patricios y Belgrano ya cumplen con la norma. En dos días deberán acatar la regla a los supermercados. ¿Dónde voto? A partir del viernes se podrán consultar los padrones definitivos vía internet, por teléfono o personalmente en la Secretaría Electoral. El listado incluye a 600.000 menores de 18 años. El listado incluye a 600.000 menores de 18 años.